Buen día a todo el mundo. Se han puesto un pie en la escuela. Antes de siquiera poner un pie en la escuela, las instrucciones. Padres e hijos deben ponerse en fila separados los unos de los otros. En esta temporada de vuelta a la escuela tras dos meses de confinamiento, estas medidas parecen haber tranquilizado un poco. Han comenzado a funcionar las nuevas reglas y sí, estamos contentos de que reabra, sobre todo para los niños, porque el tiempo se ha hecho largo, han pasado dos meses. Pero no todos comparten el mismo optimismo. Esta vuelta es voluntaria. En Messier, cerca de Lyon, dos tercios de los padres no han llevado a sus hijos a la escuela. Una vuelta que requirió que el ayuntamiento hiciera un gran esfuerzo en un tiempo récord. Hemos podido encontrar lo que necesitábamos para organizar serenamente esta vuelta a la escuela, limitada y gradual. En clase, grupos de 15 alumnos, aulas desinfectadas y un pequeño resumen del distanciamiento social como primera lección. Entonces, ¿qué es lo que podremos hacer en la escuela ahora? Ya hemos entendido que no podremos jugar al fútbol y ¿qué más? No podremos tocarnos. También hay cambios para los profesores. Los niños que se quedan en casa deben seguir estudiando. Algunos maestros están dispuestos a trabajar después de clase, pero otros no. Los enseñantes que han dado clases virtuales durante el confinamiento continúan las clases virtuales y además en el aula. Tendrán que dirigirse a alumnos aquí y a los que estén en su casa. El alcalde de Santetien ha cedido con reservas. Lo que he visto es que las decisiones del ministro de Educación Nacional son más económicas que pedagógicas. Yo había propuesto aplazar la vuelta a la escuela a septiembre. Sin duda que había otras medidas a tomar para responder a la necesidad de tutelar los niños y los padres que tenían que volver a trabajar. Tomar como rehén el medio escolar para desconfinar la economía de Francia es una mala idea y además deshonesta. Otras preguntas quedan sin respuesta por ahora. En cuanto a los institutos, la reapertura aún no se ha decidido.